Música Milton Cuero Tejada, alcalde del municipio del Charco, Nariño, se encuentra cruzado de brazos por la falta de recursos para adelantar 5 de sus proyectos, los cuales no han logrado ser financiados por parte del Departamento Nacional de Planeación. Tenemos 5 proyectos que ya están aprobados, pero hasta este momento no se han podido ejecutar. En el DNP tenemos dos que ya tienen dos años de estar aprobados, un proyecto de mejoramiento de vivienda y un proyecto de una vía, pero pues la verdad no se ha podido iniciar la obra, aspiramos que en el mes de febrero ya se comience a ejecutar esas obras y las otras que están aprobadas, pues con la ayuda de Dios nuestro anhelo es de que se le pueda dar agilidad para poderlas iniciar y llevarlas a cabo. El mandatario del Charco también reiteró que se sigue trabajando por esa paz tan esquiva para su región y el reto de ser las primeras administraciones después de la firma del acuerdo con las FARC no se reflejó con el apoyo del Gobierno Nacional para tal fin. A pesar de ser las primeras, le metimos empeño, entusiasmo al proyecto, como tal, porque todos anhelamos y aspiramos de que en nuestros territorios haya paz, pero la verdad en la costa del Pacífico lo que se esperaba no se ha logrado hasta hoy. Debido a que han subido muchos grupos al margen de la ley y pues eso ha complicado un poco las expectativas que teníamos, pero no nos damos por vencidos, confiamos en Dios que las cosas seguirán mejorando y hasta hoy, como siempre, un brote de violencia, pero eso no significa de que no hay posibilidad de que haya paz. Sí estamos trabajando fuerte en eso y aspiramos que lo que no alcancemos a lograr nosotros, nuestros sucesores puedan ejecutar ese proyecto y llevarlo a cabo. Milton Cuerto de Jada espera avanzar en la construcción del hospital de su región en lo que resta de su mandato, el cual es una necesidad y prioridad muy sentida de esta población. Gracias. 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 Gracias.